A José Mercado, José Mercado es dirigente del vocero, en este caso, del colectivo de organizaciones populares de acá de San Francisco de Macorí, con quien vamos a conversar. Actualidad de acuerdo con autoridades y construcción de obras en San Francisco. Ese es el tema con José Mercado. Buenos días, José. Un placer tenerte acá. Sí, buen día a ustedes. ¿Cómo no? Un saludo. Buenos días. Buen día a todo el pueblo dominicano que sintoniza este programa. Bien. ¿Cómo no? Actualidad de los acuerdos con las autoridades. ¿Cómo va el tema de los acuerdos? ¿Cómo anda eso? Bueno, hemos venido aquí en muchas ocasiones. Sí, varias ya. Con este tema, ¿verdad? Que inició, estos acuerdos fueron firmados el día 27 de abril. Y fueron violados por las autoridades. Posteriormente, desarrollamos un movimiento belgario el día 14 de junio, en el cual fueron ratificados y ampliados. En virtud de que se incorporaron nuevos sectores a esa lucha y su pliego de demanda también fue anexado. Estos acuerdos nuevamente fueron violados. Y ya en octubre volvimos. Las autoridades no han dado respuesta. Ustedes saben que iniciaron en el sector Mamá Tingol de Vista y Valle. Y hoy podemos decir que ese sector está en peores condiciones en su calle que cuando ellos intervinieron. Pero además, nosotros concentramos con ellos que se iban a abrir siete frentes de trabajo. Únicamente fue aperturado uno y fue abandonado también. En ese sentido, si pasamos revista a situaciones como la recogida de la basura, decimos que el pueblo sigue repleto de basura. Además, podemos decir que los sectores siguen abandonados a sus calles y que no se ha cumplido con ninguna de las demandas. A la vez, que hay otros elementos nacionales que agregan tensión y que llenan de indignación a la población, como ese constante aumento de los combustibles, como es el caso de las pretensiones del gobierno de privatizar el patrimonio nacional, entregarlo a la oligarquía disfrazado de alianza público-privada, donde ellos no ponen un centavo, simplemente se benefician porque entienden que el patrimonio nacional es una herencia que les fue dejada y que el pueblo dominicano es su empleado y está para producir riqueza para ellos. Esa es la situación. Por lo tanto, nosotros decimos que hoy hay más razones para que el movimiento social y popular, entonces vuelva a la calle a demandar que se cumpla con los acuerdos y también en oposición a esas pretensiones que hemos mencionado del gobierno. Se ha criticado, distinguido, la forma de protesta de San Francisco de Macorís y se ha entendido, incluso hay personas que afirman que San Francisco no ha avanzado más precisamente por las huelgas. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, nosotros hemos dicho que las huelgas no son las causas del atraso de San Francisco ni de ningún pueblo. Las huelgas son las consecuencias de ese atraso en que las autoridades mantienen a la población de la marginalidad. Ese es el único recurso que le dejan. Entonces, es la justa respuesta del pueblo a la indiferencia de las autoridades frente a la falta de desarrollo, frente al abandono en que mantienen a la población. Bueno, vimos con la visita del presidente, no sé si usted tuvo conocimiento de que trajeron una brigada y asfaltaron algunas calles incluso, creo que no estaban ni siquiera en proyecto y le tiraron asfalto sobre asfalto sin ningún tipo de previsión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, hace aproximadamente dos semanas que fueron allá al sector Mamá Tingo, andaba la gobernadora, andaba Medocaba, andaba Aníbal Beliar, andaba toda una comitiva de gobierno, planteando que ahora sí iban a cumplir con los acuerdos, que iban a trabajar. Y precisamente le decíamos eso, que nosotros no nos explicamos cómo es posible que la Avenida Libertad, que tiene sus aceras y contiene en buen estado, lo rompan y que otras calles que pueden bachearla, entonces la asfalten cuando aquí hay sectores que no tienen nada de asfalto, los sectores más marginados. Entonces, ellos nos preguntaban por dónde debían empezar, cuál era la opinión nuestra, y nosotros les dijimos, sectores marginados, le hablamos de la Duarte Arriba, que está intransitable, de Callejón Castillo, de la carretera que conduce a Madeja, a Barreolito de Madeja. Le hablamos de un conjunto de sectores que haciéndole algo pueden ser asfaltados. Esa calle que sale desde la esquina caliente de Vitevalle, cruza por Eliseo, que está intransitable, de todo modo, no han hecho nada. Son poses, no tienen una programación, ahí decía Medo Cava que había que hacer un plan en esos sectores, le decíamos, bueno, pero entonces usted lo que habló fue mentira, usted dijo que tenía un plan cuando hicieron los acuerdos. Esa es la situación que tenemos. ¿Usted se ha fijado que producto de esa aplicación de asfalto, sobre asfalto, las aceras en la Avenida Libertad han quedado prácticamente a nivel. A nivel, sí, de la... Y eso es un peligro, porque el vehículo tiene una facilidad de entrada a la acera, que es lo que produjo levantamiento del tramo que se hizo por el ayuntamiento, no por las autoridades del Estado, del Estado Nacional. Tienen que diferenciar esas dos partes. Es que el ayuntamiento es parte de los acuerdos. Bueno, pero usted dijo que andaba Olmedo Cava y demás, y entendía que eran las proyecciones de obras mayormente hechas por el Estado, no por el ayuntamiento. Pero era una observación de seguridad que creo que van a tener que hacerlo si seguimos tirando acera, es decir, asfalto sobre asfalto, las aceras quedan por debajo prácticamente, y es un peligro para la ciudadanía. Deben enfocar bien cuáles son los objetivos en favor de la ciudadanía. Una pregunta. Ustedes como colectivos, que se han denominado colectivos... ¿Cómo que se han denominado? ¿Cómo así? ¿O somos un colectivo? Bueno, a la forma que ustedes le dicen que son colectivos. Yo le he dicho a él y en público que no entiendo cuál es la misma temática de los mismos movimientos y tienen los mismos discursos. ¿Cuál es otro movimiento? Bueno, aquí no hay, parece que nada más el colectivo. Somos un colectivo que no están de acuerdo con el falpo, no se ponen de acuerdo con las mismas autoridades, no tienen... ¿Falpo? No, no, espérate. El falpo no está haciendo huelga porque estamos en tiempo de COVID. Ah, bueno. Pero de todas maneras, esa es mi forma de yo visualizarlo, porque después tenemos el tiempo para... Porque él vino a hablarnos a nosotros de los incumplimientos. La pregunta, la pregunta. Y él la pregunta lo que voy a hacer, pero si quiere entrar en un debate, lo hacemos. No, no, espérate. Yo no he hecho para atrás. Dale, dale, dale. Ok. Eso lo sabemos. La pregunta. Aunque meta la pata, tú no he hecho para atrás. Eso lo sabemos. Dale, dale, dale. Ah, tú entiendes que yo meto la pata porque me he dicho... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No fue eso lo que yo dije. Lo que pasa es que tú tienes que entender en contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una discre... Para mí, o si usted entiende que está correcto, que las obras que usted menciona son las mismas, peritoriamente, que tiene el Falpo, que tiene el otro movimiento, y entre ustedes no hacen un gran acuerdo para poder proyectar al Estado un gran proyecto de soluciones concentradas, que es lo que pasa. Sí. Primero déjame referirme a lo de colectivo. Somos un colectivo porque somos una multiplicidad de organizaciones. Está bien. Y por eso somos un colectivo. Tenemos organizaciones sindicales, estudiantiles, barriales, y hasta hay participación de sectores religiosos. Entonces, en ese sentido, somos un colectivo. ¿Por qué no se ha dado la unidad entre nosotros y el Falpo? Bueno, nosotros con el Falpo tenemos lo que llaman contradicciones en el seno del pueblo que se resuelven mediante la persuasión, la crítica y la autocrítica, pero no tenemos contradicciones de fondo. Eso es así. En ese sentido, nosotros creemos que algún día ha de darse esa unidad, por lo que tú señalabas, en el sentido de que tenemos la misma demanda, pero hay algunas cuestiones de forma que son las que nos han mantenido actuando cada tiempo separado. No obstante, nosotros entendemos que sí, que es un momento de unidad, un momento en que los sectores más conservadores buscan repartirse patrimonio nacional y en ese sentido el colectivo está convocando a todas las organizaciones de San Francisco de Macorilla, entiéndase a todas, entre las cuales le llegará la invitación al Falpo, a la Unión de Junta de Vecinos y a todas las organizaciones para este domingo 6 a un pleno de organizaciones para ver en estos momentos un análisis de la situación del país y las principales tareas del movimiento social. A la vez que fijaremos posición para llevar a la gran asamblea de la coalición de organizaciones de Cibao, donde van a participar organizaciones de las 14 provincias de Cibao, que serán en Santiago el día 13 de febrero, en la cual saldrán grandes jornadas de lucha y que esto seguirá escalando hasta llegar ya a lo que tiene que ver una jornada nacional, porque para eso tenemos la coordinadora nacional. En ese sentido, todas esas organizaciones, nosotros no excluimos a ninguna y entendemos que ha de darse esa unidad y por eso lo estamos convocando a todos, para que confluyamos. Eso es este domingo 6 en el sindicato de la construcción a las 10 de la mañana. ¿Y qué es lo que pasará el 16? No, el día 13 tenemos la gran asamblea de la coalición de Cibao, donde van a participar organizaciones de las 14 provincias de Cibao. Mercado, ¿los objetivos están definidos? Los que se establecerán el día 13 en esa reunión del Cibao, donde estarán diferentes organizaciones. Si a la vez que nosotros vamos a levantar, a volar, las demandas locales, también van a confluir ahí lo que son las demandas regionales y nacionales. No es posible que un país que está indignado por el alto costo de los combustibles nos reaccione. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos que confluir todo en la región para actuar como un puño. Si usted golpea con un dedo, el dedo se rompe, pero debe golpear con el puño. Entonces, a este gobierno ya hay que enfrentar en la calle su indiferencia frente al pueblo y lo que ha sido la opción por la oligarquía. En ese sentido, mientras ellos no aumentan el gas, no suben los combustibles, a la barrigol, que se lleva el 97% del oro que se produce, le subsidian el combustible, a Punta Cana le subsidian el combustible, a la cervecería nacional le subsidian el combustible, mientras demontan entonces los subsidios a los sectores populares. Por eso entonces nosotros estamos convocando, porque este pueblo ya tiene que reaccionar ante eso y también ante lo que son las pretensiones de entregar el patrimonio nacional a la oligarquía dominicana, como han venido haciéndolo y como han entregado, por ejemplo, el muelle de manzanillo al comando sur de los Estados Unidos. Porque Luis Abinader entiende que este país es de él y que él puede hacer lo que le dé la gana sin tener que consultar a nadie. Y por eso nosotros entonces decimos que este pueblo tiene que salir a las calles. Y ese es el objetivo de esa asamblea. Es al comando sur, usted dice. Sí. Interesante. Una extensión de Guantánamo que está cerca por ahí. Ah, eso con el objetivo. Mercado, para San Francisco de Macorís, cualquier manifestación o movilización que esté pensando hacer el colectivo se definirá a partir de lo que se establezca el día 13 en esa reunión. Bueno, el día 6 hay un pleno local con el cual estamos buscando la unidad de todas las organizaciones para que reaccionemos juntos. Eso es interesante. Ahí estamos convocando a todas las organizaciones, incluso a los sindicatos, a todos también, con el objetivo de nosotros concentrar una gran unidad y dar respuesta común, confluir todo un torrente de lucha aquí en este pueblo. Entonces, ahí vamos a ver las acciones que desde aquí, desde la localidad, va a desarrollar el movimiento social y la posición que vamos a llevar entonces a la asamblea regional donde sí ya se va a aprobar una jornada que va a tener ese alcance de las 14 provincias. ¿No cree que puede abrir un celo entre las organizaciones que han estado fuera de participar con ese objetivo? No veo las razones por las cuales tenga que... ¿Tú refieres porque para que ellos no tengan principalía el colectivo? Correctamente. No, es que a nosotros no nos anima eso. No, no, yo lo entendí perfecto. No nos anima eso. Me refiero a ellos, a los otros. ¿Usted no cree que le...? No, no veo esas razones. ¿Y si no van a la reunión? Bueno, si no van, entonces se excluyen quienes no vayan. ¿Ustedes tienen todo el interés de poner a pelear el colectivo con el Falco? ¿Eso es lo que está claro aquí? No, que definan. No, no, usted está... No, no, es que tenemos la misma demanda. Oye lo que dice ellos, oye lo que dice Francia. Si tenemos la misma demanda, no hay razón por la cual no podamos confluir. Pero están como por meter para los hondos. No, no, no. En lo particular sí espero de manera sincera. Es que se metió para los hondos. Le decía que es interesante a Mercado, Francia, es interesante. Es que queremos ver proyectos de nación, partiendo del colectivo y los demás. Pensado desde nosotros como San Francisco. Pero si el Falco no se quiere involucrar, porque el Falco está callado. Pero permítame, señora. No podemos obligarlo. Dime, Carolina. No podemos obligarlo. Dice Pedro que el Falco está fuera del país. ¿Cómo? Porque si no, no podemos obligarlo a ellos a que... Tú no viste a la verdad. Bueno, ellos tienen la misma demanda que también nosotros tenemos. Creemos que eso son cosas que nos unen. Sí, no, muchachos. Hablando ya un poquito más formal y más serio. La verdad es que es interesante, es importante y destacar esta iniciativa que ustedes están tomando. Porque siempre se ha hablado y se ha criticado mucho que aquí cada quien está por su lado. La federación por un lado, la unión de juntas, el Falco, el colectivo, la federación y la unión. Sí, perdón, Franci, Franci, por favor. Sí, hay otro. Y hicieron otra. Amado, permítame cerrar el comentario o hacerlo o empezarlo. Entonces, destacar y qué bueno que estén tomando esta iniciativa porque siempre solo se critica. Entonces, cosa como esta hay que resaltarla. Tal vez y ojalá puedan llegar a una unificación para que las posiciones y las demandas que ustedes hacen en beneficio de los pueblos, en el caso del Cibao y de San Francisco de Macorís a nivel local, pues tengan mayor realce y que sean más contundentes y que se pueda escuchar más la voz. Esto es importante. Ojalá y se pueda dar. Sí, nosotros somos optimistas en eso. Qué bueno. No como Amado quiere decir. Y podemos decir que en el caso, por ejemplo, de Lodilín, tenemos una fluida comunicación siempre. Hemos coincidido en alguna y pensamos, bueno, hemos conversado y también ella hace conciencia de eso. Y creo que vamos a concluir todo en acciones comunes, por lo menos la unidad de acción que se garantiza. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Gracias a José Mercado por la participación, por los anuncios. El día 6, una reunión a nivel local y el día 16, ¿verdad? El 13. En Santiago. En Santiago a nivel regional. O sea que habrá noticias con relación a los resultados de esos encuentros.